llenada, porque ellas fueron creadas para que su hombre, la Biblia dice que la mujer tiene que tener un deseo hacia su marido, dice la Biblia, que hay una necesidad, o sea es como nosotros que no podemos ser llenos si Dios no nos llena, el hombre tiene un vacío que solamente Dios lo puede llenar, igual la mujer, la mujer ha usurpado, ha tomado ese lugar que ella no se va a llenar, ella va a querer buscar más y querer y no se van a saciar, ella va a querer hablar en lenguas y en otras lenguas y creer que hablan con Dios, por ejemplo ahora les han agarrado una onda de que Dios baja, las 24 horas del día está conmigo, no lo tome mal, me refiero que habla conmigo, que tomamos una chalita de café hermano, y dice el Señor, y cómo está mi hermano, Dios, y claro que no, mi hermano, claro que no, no no, mi amor, no te lo agradezco, estoy hablando de lo que está sucediendo ahorita, de lo que está sucediendo ahorita, todas estas hermanas, las que están profetizando, las profetas de Dios, eso es lo que ellas están enseñando, el Señor a mí me dijo, y el Señor me está diciendo, y abuela digo yo que, o sea como que si bebe café con él día y noche y cada hora, ahorita, y no es así, porque aún la palabra de Dios, lo que hace nosotros, ha sido inspirado, dice la Biblia, inspirado, o sea que el Espíritu de Dios viene y nos da un sentir, a que nosotros, creo, inspirado por el Espíritu, no que Dios viene, o sea no es que no lo hace, si lo hace, porque si ha venido Dios y habla con uno, pero ellos lo toman pues como que Dios, y Dios me acaba de decir, Dios me acaba, o sea que lo toman como que, como ir a un pan y macar chicle, a ver con Dios, no, eso es una, es un título tentativo para llamar, y eso es tremendo, entonces, y eso es lo que ha, 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 este, traído pues una, como una revolución, diría yo, en el Evangelio, con este, con este, eso es lo que le llaman, que en estos, ya ves que en las fechas, los muchísimos de los años, los meses, porque es un mujer de los días, ahorita no, porque ya fue necesario, ahorita lo que va a haber es un abandono, de la presencia de Dios, esa es la realidad, porque que esperamos, como está el mundo, la humanidad, como está el mismo hombre, las iglesias, como estamos todos, mi hermano Jeremías, yo le digo, y por eso yo le digo, yo, yo voy a morir, en el el Evangelio, en el mundo, y vive Dios, hay un Dios en el cielo, que, 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 que lo que yo le digo, no le digo yo experimente, porque a mi, usted puede, se da la gente que se trata de que, ah, ellos tienen ese, ese sentido, pero que, una persona que está, que está desconectada, dice, oh, el diablo, 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 ya ese, ese cassette, ese disco, ese, fue inspirado, y, 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 Dios, estamos fritos, ¿no es eso?